¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uf! 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 ¡Uf 50% de un cofre al azar. Me gustaría que me diera uno gris y dentro del gris me dieran monedas o bombas para poder coger ese otro gris. A ver si hay suerte. A ver, tenemos 3 de suerte. ¿Influye en algo? Seguramente no. Bueno, no lo sé. Esa moneda de 5 de wood en nickel me acaba de salvar la vida. Va a salvar la vida. Me ha ayudado a minmaxear esto. Es que con Keeper es fácil minmaxear la sala del sacrificio, ¿eh? Con Keeper, no con Tainted Keeper. ¿Vale? Mierda. Espérate, por si es una explosive diarrea. Ah, no. Una retrovisión de mierda. ¡Uh, qué bueno! Ah, no. No me vale de nada la estampita. No vale de nada. No vale absolutamente nada la puta estampita. ¿Puedo darme un ítem? Por favor, dame un ítem. Mierda, me han dado corazones azules. Vale, nada de lo que podía haber salido bien, ha salido bien. No me ha dado la bomba. No me ha dado ningún objeto en la sala del sacrificio. Me ha llevado el ángel y es la estampita de mierda. Que no nos vale para absolutamente un carajo. Voy a guardar esa otra porque quiero sacar los ángeles, ¿vale? Bueno, intentaré matar al primero. Más que a los dos, voy a matar al primero. Porque Gabriel... No voy fuerte como para intentar Gabriel, yo creo. Voy a curarme antes, por si acaso. Siento estar dando tanta vuelta. Chicos, lo siento, de verdad. Siento estar dando tanta vuelta, pero bueno. Hay que minmaxear. Que vamos a The Beast, coño. El sumo de papá, si no me equivoco, es del mismo mod que la ambrosía del capítulo de ayer, ¿vale? Me ha dado cinco de suerte. Y la suerte disminuye la puntería. ¿Qué quiere decir eso? Que cuanto menos suerte, más dispersas las lágrimas. A ver. Vale, sí. ¿Lo veis como una sal como para el...? Sale un poquito, ¿sabes? Sale un poquito drogadictas. Dura que me acabo de liberar. ¡Hostias! Vale. ¿Esto qué era? Ah, monedas o probabilidad de almas. Si no me hubiese dado la hostia que me ha dado, igual me hubiese sacado 30 monedas. ¡Qué putada, eh! No me llega a dar esa última hostia que me la ha dado random. Igual me sacaba 30 monedas. ¡Oh! Corazones de alma. No lo sé. Vale, vámonos. Hacia abajo. Un poco pocho, eh. Minmax se va muy mal, pero bueno. Hemos sacado tres objetos. Una llave. Ahora que no me maten, por favor. Bien. Bien. Me siento seguro ahora. Ahí va. Quieto. Bueno, esa llave me viene bien para abrir las dos puertas de este piso. Ya que he dejado atrás la... La llave... El trinket de este personaje. Que a mí no me gusta. Te abre las tiendas de gratis. O sea... Igual deberían darte el ojo de keeper o algo así, ¿no? Bueno, el ojo de keeper igual es tope. Pero... La llave esta de las tiendas... Gerier, ¿qué te pasa, coño? Estoy atontado. Estoy atontado perdido. Tengo miedo. Vale. Vale. Vale, ya no tengo miedo. Es que quitarte el wood en níquel con keeper es un riesgo, ¿eh? Parece que no, pero quitarte el wood en níquel es bastante riesgo. Vale, aquí viene una que me interese. Vale. Vale, una moneda de 10. Qué rico, papá. Un poquito más de daño y de tier delay y somos Jesucristo, ¿eh? ¿Qué? ¿What? ¿Qué me ha dado? ¿Me han tirado un proyectil? No lo he visto, ¿eh? ¡Hormonas! ¡Ah! ¡Te chupo el pito! Vale, allí no voy a entrar. Vamos a por ángeles, ¿vale? Aunque solo me ha dado uno de daño. ¿Hormonas da tan poquito daño? Que yo recuerdo que hormonas daba mucho más. ¿Lo habrán nerfeado? ¿O será que aquí pertiene un multiplicador negativo? ¡Otra de 10! ¿La suerte influye en el wood en níquel? ¿Qué cojones, sabes? ¿Otra de 10? ¿Otra de 10? ¿Dos monedas de 10 seguidas? No, capaz me daban otra. Qué arañas más pesadas, ¿eh? Vale. Puta casa, coño. Me gustaría llevarme esa carta. No, mal ítem. Las monedas, gracias. El ítem, no, gracias. Una de 5 ahora. What, chaval? 10, 10, 5. Es que, de verdad, no sé si el wood en níquel afecte... Perdón, ¿la suerte afecta al wood en níquel? Tendré que mirarlo en Google. Increíble en el knockback. No, me llevo la caca por ahora. No creas tampoco que tenga mucho daño, ¿eh? Bueno, lo que no tengo realmente es... Tear Delay. Eso es lo que no tengo. Lo que no tengo realmente es Tear Delay, tío. Vale, ¿dónde puede estar la sala secreta, tío? Puede estar aquí a la izquierda. ¿Puede estar en tantos sitios ahora mismo la sala secreta, tío? Que es que me da un poco de palo gastarme las bombas de forma random. Voy a meter esto aquí. Al boss ya le maté, ¿no? Sí. Entonces, lo que vamos a hacer es llevarnos esto por si me sale... Bueno, me salen dos llaves. Habría preferido dos bombas. No, el compás no me lo va a llevar. El compost. La sala secreta del boss puede estar aquí a la izquierda, ¿verdad? O arriba. O puede estar arriba también. Voy a la Dampur. ¿Vale? ¿Y por qué vas a ir a Dampur si bajas de Beast? Doble ítem de boss. Me voy a arriesgar. Me arriesgo. A mí la vela me encanta, ¿eh? Qué buenos ítems. El ángel no lo puedo romper ahora. Me quesilla después de esto. Vale, me acabo de arriesgar mucho. Puedo morir perfectamente en cualquier momento. Vale, uf. Con tranquilidad, ¿vale? No tengo mapa. Cosa que detesto profundamente. Cuantas más habitaciones pasemos sin recibir daño, más grande será la vela, ¿vale? Y por lo cual más Tier Delay vamos ganando. ¿Veis? 0,25. Uy, somos fuertes. Está de puta madre la vela. Está increíble. Está increíble. Y además con el objeto este que hemos cogido antes, el colirio, que nos reduce el Tier Delay en el ojo izquierdo. Parece que disparamos. Vamos, de puta madre. La vela se apaga cuando recibes daño, si no me equivoco, ¿no? Mira cómo pegó de rápido, ¿sabes? ¡Uh, el Smelter! A ver, me puedo comer mi caca. Me voy a comer la caca. Vale, el Smelter está bien. Es un buen ítem. Ponemos aquí una bomba. Cupón, tío. Pero con cupón, bueno, con cupón. Es que no me puedo llevar cupón. Gracias. Desgraciadamente no me puedo llevar cupón. ¡Ah, hostias! El Famine este. Diréis, ¿qué voz es ese? Es un mod también, ¿vale? Que se llama... Ah, no sé qué. Horseman. No me acuerdo. En mi Discord, ¿vale? Tenéis la lista completa de los mods. Ahí está este mod, ¿vale? El de los caballeros reworkeados para los nuevos pisos. Para Dauntur, para Minas. Hay un caballero. O habrá un caballero nuevo. Un jinete. En cada nuevo piso. En Dauntur, en Minas, en Mausoleo. Por ahora el mod solo tiene Famine. Que es este, ¿vale? Es el jinete Famine adaptado a Dauntur. Está muy guapo, ¿vale? Para dar un poco más de variedad al juego. Mira, mola un montón, ¿eh? Está muy guapo. Está muy guapo, tío. Está muy guapo. Es que la gente... Te lo juro. La gente hace unos mods tan increíbles. Por ahora solo tiene Famine, ¿vale? Pero el tío lo irá actualizando para incluir a los diferentes jinetes. Tengo muchas ganas de verlos. Uf, da acá el sacrificio. ¿Intentemos esto otra vez? Ay, quería intentar lo de la bomba, tío. Es que no me sale lo de la bomba. ¿Lo habrá anfixiado? Vale, hemos escogido el ítem bueno. Ah, no puedo abrir esos cofres. No puedo cogerlos, mejor dicho. Y sala secreta. Ni puta idea, chicos. Vale, un momento. Salgo y entro. ¿Por qué? Porque con Keeper hay un bug, ¿de acuerdo? Que me ocurrió hace un par de días intentando grabar una partida con Keeper. Y es que si intentas entrar en el espejo... ¿Ves? Si intentas hacer esto con Keeper... Se buguea y se crashea, tío. No entiendo por qué. Te lo prometo. No entiendo por qué. El de Lost Keeper se crashea, tío. Si sales de esa habitación... Crasheado. Quizá la única forma de hacerlo sea... Con The Fool, o sea... Tu fuego blanco, The Fool. No me acordaba de esto. Me acordé en cuanto vi el fuego, tío. Dije, hostia, voy a salir... Porque a ver si se me crashea sin haber guardado... Tengo que volver a empezar el piso. ¿Una cosa? Vamos. Vale, continuo. Pues nada, vamos a dejarlo ahí. No podemos. Salgas por donde salgas, por cualquier puerta... Se te va a crashear el juego, ¿vale? Así que desgraciadamente... Tengo que dejarlo ahí. O sea, tengo cuatro de Tier Delay. Pues nada, qué gracia, tío. Bajé a Downpool para poder llevarme doble ítem. Y lo que me ha llevado es una doble... Oh, ya. Buen crash. Se ve bien la cámara. La veo un poco rara. ¡No! Hostias. Digo, ¡ay, no veo mi vida! A ver, tengo tres. Gerier. Pabila. ¡Bobo! Lo que pasa es que aquí voy a perder... Voy a perder la vela, ¿no? Si me pincho. Si me pincho, perdería la vela, supongo. Vendas de Lázaro. Nope. Nope. Bueno, puedo sacar Cojoinette. Podría sacar Cojoinette con Rainbow Baby. Solo me faltaría uno más. Porque tenemos Fate's Reward, que ya es un Cojoinette. Pero nada. Aprovechando esta máquina hay que buscar algo mejor. Adrenalina. Tenemos ya hormonas. ¿Me puedo llevar adrenalina? Es una mierda. Uf. Sí. No es mi jeringuilla favorita. Me parece una teóntica mierda, ¿vale? Pero creo que la posibilidad de conseguir Spoon es mucho mejor que la posibilidad de conseguir Cojoinette. O sea, lejos. Vamos. Uy, espérate un momento que la estoy liando. Vale. Voy a ir dejando las cargas de Woodenickel ahí dentro. Para cuando limpie el piso. Dios, qué ganas tengo de volar, coño. Hermano, qué suerte, tío. ¿Qué pasa con las monedas de 10? Tío, pues el sumo de papá es una locura de ítem, ¿no? Es que 5 de suerte. Qué barbaridad. Y encima con triple shot. Pero, ¿qué es esto, tío? ¿Qué es esto? La suerte influye en el Woodenickel. O sea, tiene que influir, chicos. Eh, no quiero entrar. Pierdo la vela, ¿no? Ah, no. No la pierdo. Vale. Trinity Shield. Y vamos a matar a este tío. ¿Por qué me sale este si ya tengo esta llave? Bueno, llave completa. Me la suda. Nice. Espérate, porque he ganado daño al recibir... Ah, vale. Por la adrenalina. Tum, 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 tum. Pum, pim, pum, pim, pum. A ver, podemos hacer una cosa. Y es la siguiente. Espérate, coge esto. Aunque puede ser un riesgo tremendo. Y ahora con esta vida... Arriesgarnos. Maravilloso. Maravilloso, ¿no? Me quiero mover. Dios, casi me muero, chaval. Vale, maravilloso. ¿Cuánto daño me ha dado pentagrama? Me ha dado uno con poco, ¿no? Uno con algo. Vale, buen min max ahí, ¿no? De... ¿De la sala? Tengo dos vidas. O sea, dos monedas, ¿vale? ¡Oh, moquetes! ¡Dios, moquetes! Madre mía, que combas. ¡No! Vale, cuidado que podemos morirnos. ¿Cuánta vida me queda? Pues si me quedaba una, me acaban de dar. Espérate, no me la voy a jugar. Vale. Voy a curarme con la de cinco o con la de diez. Me da igual. Vale, curadito. Me quedan dos. La tienda no la he encontrado, ¿no? Ok. No, el tier delay lo he perdido todo, tío. Pero... No, no importa. ¡Tarán! ¿Me ha dado algo bueno? Ahora sí tengo las tres vidas otra vez. ¿Verdad? Hostia, creo que tengo las tres... Creo que tengo las tres vidas. Soy un desastre calculando esto. ¿Qué se me da la cabeza? Tengo la... Sí, las tres vidas. La concentración la tengo, macho. Ok. Pumba. Ok. Ahí tenemos dinero suficiente. Cuatro monedas. Para el sacrificio. Y si no, pues aquí. Cojonudo, chaval. Cojonudo. Vamos a minmaxear aquello. Ahora quiero que me des un objeto de ángel. Eso me encantaría. Si me des un objeto de ángel... Chapo. A ver. Uno. Dos. Voy a buscar las monedas de arriba mejor. Puedo dejar... Puedo dejar la de... La de diez dejarla ahí. Para cuando salga un ángel, por ejemplo. Aunque el ángel no... No debería intentarlo, eh. O sea, ¿para qué? Yo tengo las dos llaves. Las treinta monedas me son irrelevantes. Las moscas también. Vale, me quedan dos. Me queda uno. Voy a coger las de arriba. Yo simplemente quiero a ver si me sale el... El objeto de ángel, nada más. Me voy a cogerlo todo. Me da igual. ¡Eh! Roca marcada, coño. Me acabo de dar cuenta. No me he exigido nada, gente. Coño. ¿La sala secreta dónde puede estar? ¿Aquí? Increíble, ¿eh? Vale, dámelo. Pero The Void no me interesa. The Void, lo más mínimo. No, no me interesa The Void, lo más mínimo. Porque The Void son seis cargas. El Budeníquel es una. Perdería mucho ahí. Vale, pues vámonos. Se agradece, al menos. Es un objeto que quitamos de las próximas pools de ángeles. Para abajo. Pim, pum, pim, pam. Pum, pim, pam. Vale, Deps uno. Moquete con tres de suerte. Otra moneda sin con moquete con tres de suerte. Triple shot y cuatro de tier delay. Oh, mi madre. Qué poderoso voy, ¿eh? Pues aquí tengo dos jars y tengo el escudo. Vale. ¡No! Putada. Eso afecta a mi build. Asquerosos estos bichos. Ah, ese suerte hacia abajo me ha dolido, ¿eh? Me ha dolido bastante. Me ha dolido mucho. Qué asco de sala, tío. Madre mía. Qué asco de sala, loco. Ah, no tengo que haber entrado. Tuve que haber buscado más probabilidad. Uf, qué pesa este escudo, tío. Uf. Tier delay, papi. Tuve que haber buscado más escudos. Más escudos. Más probabilidad. En la tienda, romper estatuas, etcétera, etcétera, ¿sabes? ¿Permite romper el tier delay? ¿La vela? Sí, ¿no? Bueno, no sé. Está en cuatro. A ver. Sí, permite. Nice. Uf, qué poderoso. Vamos. Encofre gris. A ver, puede haber cosas chachis. Pero no objetos. Para, 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 para. Uf, quiero objetos de suerte hacia arriba, ¿eh? Un latch key o algo de esto, tío. ¡Oh! Pero, por Dios, qué suerte. Perdería 80% de daño. 80% de daño, ¿cuánto sería? Perdería, eh... Hostia, me quedaría, creo que en como en dos de daño o algo así. No hay huevos a coger soy miel, chicos. No hay huevos, lo siento. No hay huevos a cogerlo. Voy muy bien, ¿vale? Ya tengo bastante tier delay. Con la vela y demás. Nah, nah, nah. Es una liada eso, ¿eh? Es una estupidez. No hay cojones. Joder, qué malos objetos, ¿no? Brooks. Strange. Yo qué sé, me llevo esto por llevármelo. No es que sea gran cosa, la voodoo doll, pero... ¿Puede estar aquí? Voy a probar. ¿Puede estar aquí, entonces? ¿Tampoco? En algún lado estará, me suena la polla, o no. Vale, siguiente piso. Buscar la carta de fútbol, acordaos. Ay, qué asco. Esa sala está más mal hecha, tío. Esa sala está más mal hecha, no me jodas. Joder, de Agnon, otra vez. Bien. Estoy a tope de vida. Pará, 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 aram. Nope. Perks. Es que... Esa píldora puede ser una píldora de suerte hacia arriba. ¿Quién sabe? Me has picado. Bastante guapa, eh. Uf. Pan, pim. Ahí está la carta. Tiene una roca marcada por si te has preocupado. 4.62 con triple shot y moquetes. Madre mía. Y 3 de suerte, eh. Qué delicia, papá. El mapa... Eh, cojoin. Ah, no, Charge Baby no es cojoin. Porque no es un familiar que haga nada. Fuck. Ah, claro, y cojoin no lo hubiera sacado si cogí antes la adrenalina. No Rainbow Baby. Soy muy tonto. Oh, palisina. Nada. Vale, tengo de full, ¿no? Sí, lo tengo. Ok. Ay, Gerier. Me ha dado. ¿Cómo coño me ha dado, tío? Coño. Eh... Da igual lo que coja. Revelación. Me da volar, dos corazones de alma, disparar... Uf... Vale, Revelación es Dios. ¿Vale? Vas disparando cargas. Rayazo. Y aquí me puedo llevar... Espelunker. Hasta luego. Estoy tocado y tengo miedo, ¿eh? Vale, ya... Más o menos sé qué hacer. Podemos romper esta máquina, ¿eh? Vale. Uf, para no perder tanta vida, tío. Me he puesto nerviosete, ¿eh? En la pelea de mamá. Te lo prometo. Me he puesto nerviosete. Revelación... Uf... Otro punto de suerte. Tan, 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 tan... Un Majin Murson aquí. ¿Te imaginas? Ah, sería demasiado ya. Mr. Mega, no está mal. Una de cinco. Uno. Dos. Vale. Antes de seguir, voy a quedarme con dos. Para no arriesgar tanto. De hecho, podría llevarme... Podría entrar en las dos salas de pinchos. Bueno. Vida hacia arriba, hermano. Diempress es mejor que Strange, yo creo. Bueno, no. Strange se da un multiplicador. Diempress no. El Lichert no me vale de casi nada. A ver. Tengo toda la vida, ¿verdad? ¿Podemos dar un poquito más aquí? You feel blessed. Ahora, ¿dónde me puedo curar? Me puedo curar en las máquinas. Voy a curarme, ¿vale? Y sacar un poquito más de ahí. Hay que explotar lo máximo, gente. De todos los pisos. Lo máximo. La explotación está muy bien, ¿eh? La explotación de niños. No, es que lloran. Tan-tin-tan-tun. Lo bueno es que el wooden nickel, en la batalla contra The Beast, después de cada jinete, se te recarga. Está guapo, tío. Vale, no me ha dado nada. Hasta luego. Me ha dado una palmadita en la espalda. ¿Cuál era la habitación de inicio? Pongo por aquí, ¿no? ¿Por aquí? ¿La habitación de inicio dónde está? ¿Aquí arriba? Eh, espera un momento. A ver si hay un color space aquí. No, pero podría. Podría haber estado ahí. Vámonos, bebés. ¡Vámonos, bebés! ¿Suerte? ¡Uy, la de gulp! ¡Me he tragado los moquetes! ¡Maravilloso, tío! Espera, vamos a cargar revelations. Ahora. Lo he usado contra los fantasmas, ¿sabes? No seré yo la persona más lista del universo. Vale. Joder, macho, de verdad. El rayo de revelation es dura más, ¿verdad? Que el de brimstone. Tengo la impresión de que dura más. Ahí no voy a entrar. Bueno, sí, sí que puedo, sí que puedo, sí que puedo. O sea, ¿por qué no? ¿Qué tengo aquí? Vida hacia arriba y... Rango. No me valen de nada ninguno de los dos. Hace corazones. No me vale de nada tampoco. La puta roca de pinchos esa me acaba de poner muy nervioso, ¿eh? Que no se note full cagao, ¿eh? O sea, no se note full cagao. ¡Hostias! Joder, hermano. Ah, que encima Adrenalina es un multiplicador Creo que por dos, además ¿Qué? ¿En diagonal? ¿Lo puedo tirar en diagonal? Acabo de flipar, ¿eh? Vale, eso no Mystery Weck Mystery Egg Otra máquina que podemos explotar Otra sala, perdón Gracias Vale, no voy a dar más Coño Porque me recupera una vida cada vez que limpio la habitación O es idea mía Otro health up Objeto Bueno Mira, podríamos haber sacado Coyonet Es verdad que tengo Spelunky No he buscado la supersecreta en el piso anterior No acordaba de eso, tío No vale nada Nos vamos, chicos It's gone How can you spend your savings? ¿Cómo puedes pagar tu savings? Tiene ni idea que podía tirar esto en diagonal, ¿eh? He flipado Rango Voy a guardar Magician Para The Beast Bueno, si consigo algo mejor Pues mejor Puede haber algún Vegard Por aquí, ¿eh? Convendría Convendría buscarlo, yo creo Convendría buscarlo Siempre hay Vegard En el piso de vuelta home O sea, en los pisos de vuelta home Siempre hay Vegard Retrovision No, gracias Nada Nothing Lo que aguanta este tío, ¿eh? Lo que aguanta Es como un boss, loco Ah, me voy Si encuentro el Vegard De camino a la luz Just like his father Shut up, buggy Shut up Just keep pushing me like it I'm leaving Que duro, ¿no? Podría haber dejado Algunos ítems Por el camino Pues total Voy hiper fuerte Y buscar algún planetario Pero bueno No soy muy fan De los planetarios Te lo digo, ¿eh? Más rango Es que buenos Revelations Tío Es que es un Brimstone Que no te quita las lágrimas Es que es demasiado bueno Revelations Es el mejor Brimstone Del juego Carga mucho más lento Que Brimstone Porque Brimstone Escala con Tier Delay Pero es que es demasiado bueno, tío Y además creo que el multiplicador De daño de Revelations Es mejor que el de Brimstone Porque el de Brimstone Está nerfeado en Repentance Pero Revelations es Dios Además el rayo de Revelations Dura más Mega Lichel este Me encantan las versiones gigantes En los pisos de Vuelta Home Me encantan Están tan bien hechas, tío Joder, lo que aguantan, coño Muerte, por Dios Eh, Miss Imposter Desbloqueamos a The Lost Vámonos Base Men Espérate, Guppy Guppy me quita las monedas O sea, Guppy me quita las vidas Guppy Keeper Un momento Segundo, eh Tu, 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 tu Bueno, espérate Que estoy mirando, loco Guppy Joder, macho Ay, por Dios ¿Cómo se llama este ítem? No me acuerdo Dead Cat Joder Dead Cat con Keeper ¿Qué ocurre? Dead Cat Keeper Sí, sí Te reduce las monedas a una No No thank you Aunque supongo que las puedes volver a aumentar ¿No? Con Health Up y demás A ver, seguramente lo ponga el texto Ah, vale, sí Exactamente Te las reduce a una Pero las puedes volver a aumentar Con las píldoras de Health Up O con objetos de vida Etcétera Pero, na' Lo clavo, ¿no? Nope Please don't leave us Me encanta, tío Te lo juro Me encanta este diálogo entre los padres de Isaac Me flipa, tío Eh Soul of the Keeper ¿Eso qué hacía? Spam de 3 a 25 monedas Vale Hostias Me llevo esto Aunque las monedas se van a caer al fuego Pero bueno Las que pueda coger Me curan entero Este cabrón se muere con esto, ¿vale? Instantáneo No sé por qué Pero eso sí Yo no inventé las normas Don't you hear like you sound? Llegamos 50 minutos, eh Una run corta Corta, Herrier Corta, Herrier Es corta, coño Yo estoy acostumbrado a hacer runs de hora y 20 Hora y media O más ¿Qué me das? ¿O te he píldoras? Bueno, dame algo guay Perks no me vale de nada Perks no me sirve de nada Porque recibo un daño de moneda igual O sea, un daño entero Me va a hacer daño Lo sabía O sea, me ha puesto en una situación un poco rara ahí, ¿no? No había dónde dogear Lo que más me duele es haber perdido La vela, tío Me dura en el pechito la vela, tío ¿Se cargará la vela con cada jinete? Si no recibo daño ¿No escuchas el sonido? ¿No escuchas el sonido? ¡Ay! Pero, oye Que no consigo disparar el puto What? No me sale el puto Revelation, coño Ahí ¿Qué hay abajo? ¿Qué cojones hay ahí abajo? ¿Qué es eso que hay ahí abajo, gente? Es que no lo distingo, eh No sé lo que es Mierda, soy malísimo He perdido la vela Vale, no importa La vida es dura, Heria, espabila Vale Puta madre, coño Podría haber aparecido una zona más rara Mierda Eh, 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 eh Uf, esa moneda me acaba de salvar el culo Y otra más Gracias, Charge Baby Creo que ha sido cosa de Charge Baby, ¿no? Esta doble cara que me han dado ¿Cómo estánando? Creo que supongo que, entonces... ¿el sentido que escuchas un brito? Vale No entiendo como te escuchas un bróquo aquí hay abajo 아니o, ai de la mañana Me encanta ese mega brimstone de The Beast. La animación es tan potente, tío. Ay, o sea, quería enseñar que las nuevas... No sé hablar. Me he puesto un mod, ¿vale? Me he puesto un mod que en esa fase, en la anterior, antes de esta, en la que empiezas a romperle, cuando huyes de él, hay estalactitas que caen solas, ¿vale? Pues me he puesto un mod que lo que hace que esas estalactitas se diferencien, porque aquí son todas iguales, ¿vale? Entonces, me he puesto un mod que hace que esas estalactitas se diferencien mejor. Lo tendréis también en la descripción, junto con todos los demás mods, ¿vale? En la descripción, en Discord, coño. Porque he jugado... O sea, he llegado aquí con otros personajes y he muerto con las putas estalactitas por no verlas. Keeper's Box, no sé qué es esto. Vale, pues, otro personaje terminado. Isaac, Magdalene, Cain, Judas, Blue Baby, Eva, Sansón, Azazel, Lázaro, Eden, The Lost, Lilith, Keeper. Vale, Apolion falta Mother. Forkote en falta en las dos cosas. Es que Forkote no me gusta. Bethany, ya está. Jacob. Bueno, y Cadáver, habrá que jugarlo también. Jacob y Esau. Me quiero pegar un tiro a la polla con Jacob y Esau. Chicos, espero que os haya gustado la run. Ha estado impresionante. Nos vemos en la siguiente. Recordad que podéis suscribir al canal. Suscribiros, que no cuesta nada, coño. Activar la campanita, un like, un comentario. Esas cosas que son gratis y ayudan un montón al canal. Al algoritmo. A esas cosas. Nos vemos. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.